la modelo de zimbabue natasha carol gora estaba dispuesta a ser la diosa del fuego y casi casi lo consigue protagonizó una campaña publicitaria que de tan ambiciosa casi se vuelve trágica el vestido de natasha debía prenderse fuego en la falda para una producción lo fabricaron con esa idea y se aguantó lo más que pudo lo que se dice una auténtica producción on fire hola esto es el flash chat el presidente alberto fernández se reunió este miércoles con la liga de gobernadores los mandatarios provinciales se habían reunido antes en el consejo federal de inversiones en medio de un clima más que complicado los gobernadores estuvieron en la rosada durante dos horas y se retiraron serios sin hacer declaraciones aunque prometieron hermetismo la gobernadora de santa cruz alicia kirchner dejó entrever uno de los principales reclamos dimos a conocer nuestra visión sobre la situación económica producto de la corrida cambiaria dijo alicia los planteos llegan el mismo día en que se habla sobre posibles cambios en el gabinete nacional dirigentes de la oposición denunciaron ante la justicia al intendente de río gallegos pablo grosso por el sorteo para ir a catar uno de nosotros va a poder viajar a catar 2022 para disfrutar los tres primeros partidos de nuestra selección argentina por si no lo viste río gallegos había propuesto a sus habitantes lo siguiente sacarse una foto con alguna personalidad destacada del municipio imprimir la foto escribir detrás de la imagen que es lo que más le gustaba de la ciudad y la gestión de grosso el ganador se iba a catar con todo pago pasajes estadía y entradas para los tres primeros partidos de argentina supuestamente todo se financiaría con aportes de empresas privadas en cuanto al intendente los delitos por los que se lo acusan son malversación de fondos públicos peculado e incumplimiento de la ley de ética pública río gallegos dirá presente en catar 2022 y vos podés ser esa persona participa y gana municipalidad de río gallegos intendente pablo grasso la familia daniel pasarela salió el cruce de los rumores sobre una supuesta enfermedad degenerativa que afectaría al ex técnico ni alzheimer ni parkinson ni ella según la familia del ex jugador lo que aqueja es un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia en un comunicado los pasarela explicaron que las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual aunado a su problema de sordera que contribuyó a aislarlo mucho más perjudicaron su estado de ánimo de manera esporádica muchas gracias pasarellano le mando un abrazo grande para todos ustedes que la pasen lindo y yo también la estoy pasando lindo protestas no sólo en argentina turistas bloquearon la entrada al machu pichu que como escuchas cerca de un millar de personas protestaron por la falta de boletos para ingresar a la ciudad de la inca la gente desde ayer con niños inclusive se quedaron buscando una entrada para machu pichu sea a la hora que sea inclusive hoy día mismo se aumentaron más pasajeros sin tener alguna respuesta por parte del ministerio de cultura según denuncian la reventa de los tickets sobrepasó el límite autorizado y muchos incluso pagando se quedaron afuera la solución es en el corto plazo y el corto plazo es para hoy día lo que estoy pidiendo es que se tome una decisión en estas horas de la mañana qué solución se puede dar